Y el mejor gol es este, Alex Rossi, definiendo frente a Sporting Cristal, gran carrera, unos 70 metros en cara a Valerio, la cachetea con pierna derecha y el segundo de Universitario. La alegría, el fervor en la celebración de Alex Rossi, gran gol, el mejor de la fecha. Bueno, yo tenía una duda, ¿no? A mí me gustó mucho este de Rossi, me gustó también mucho el de Marco Valencia. Acá hay democracia, voté por la Valencia y no me hicieron caso, me miró pelota, entonces es lo mismo. Se quedó también el de Marquinhos, de tiro libre, que fue un gran gola. Pero eran muy buenos goles, también el de Colchado, ¿no? El de Colchado, el municipal. Pero creo yo, Miki, que quizás por la forma como corre desde su campo, cubre la pelota, no se deja hostigar. Allá va, miren, Jorge Soto a tomarlo del brazo, se zafa de la marca de Jorge Soto, cubre bien el balón con la pierna derecha y luego culmina con el otro pie, pie cambiado, que realmente me parece que es un gol extraordinario. Sí, un amor, no hay nada que hacer. Y ha sido la L.